Hola, te invitamos a la Casa del Teatro, donde vas a disfrutar de buena programación teatral todos los fines de semana. Ven, estamos en el 752 South West 10 Avenida, aquí en la pequeña Habana. Gracias. Y de repente me encontré, no me preguntes cómo, caminando con ella a orillas de la playa, tomados de la mano. Osvaldo. ¿Qué? Yo soy Ana, tu esposa. Ya sé. No, ya sé, no. ¿Qué me estás contando? Contéstame, ¿qué me estás contando? ¿Un encuentro? ¿Pero qué encuentro? ¿Vos te crees que soy idiota? ¿Me estás contando una aventura? Entonces habla claro porque no te entiendo. ¿Por qué lo hiciste? Quise estar más cerca. ¿Más cerca de quién? De ustedes. ¿No te acostaste con él nada más? ¿Eh? ¿Qué querés, conjuntirme? ¿Marearme? ¿Qué querés hacer? Nada, 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 nada. Entonces contame cómo le fue. ¿Dónde? ¿Dónde va a ser? En la cama. Ya se acabó. Me tienes que obedecer. ¡Dale! 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 Si tan solo pudiera tenerte tan cerca como te respire siempre. A la sala de tu vida, a la vera de tus brillos. Ahí estaba yo, dispuesta a darte el salpazo que quisiera caer de la silla. Y ahora. ¡Porque todo el escenario ya fueran igual! ¡Cà, cà, cà, cà! ¡Cà, cà, cà! Ahora bienvenido. ¡Olé, cosú mi padre! ¡Qué suerte! ¡Ya voy! ¡He dicho esto! Pues, como ven, aquí es donde realmente ha comenzado la tarde. Las amigas comenzamos un duelo. ¿Ves? Se piran. No sé por qué, porque tú tienes tu encanto. Lo que pasa es que yo creo que tú no sabes enfrentar. ¿Qué ha pasado? Bueno, chica, un poco y te he dicho lo que te he dicho. Con el de Hi Baby me defiendo. Digo, me defiendo de Hi Baby. Bueno, me tienes como que loca, como que loca. Tú no pongo mentira. Es que ya estoy moderando, ya, ya. Sí, así. Todos son iguales. Ay, permítame discreparme. Ay, perdón, 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 perdóneme usted hasta la muerte. Perdóneme. Usted es diferente. Usted sería algo así como una especie inclasificable. Ay. Y la baila. Y la goza. Y la canta. Ay. 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 Entra la cámara, la cámara recoge el espíritu, ese espíritu no descansa en paz y mientras que esté del tido dentro de ese casete, se va a hacer latido y que voy más, nunca te vas a ver a contar con otro hombre y se tira el perrito que no venga. No, 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 no. No, 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 no.